Amigo, tráeme por favor un hot dog para comer Completo No, 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 yo no lo quiero, un hot dog normal La salchicha, el pan, normal Bueno, sí, será, tráeme un completo, italiano ¿Qué trae eso? Mayonesa, tomate y palta ¿Qué es palta? Chamo, y le ponen aguacate a un perro caliente ¿Y eso qué sabe Italia? Sé que más bien iba a ser algo así como con, ¿sabes? No sé, peperón y mozarella Pero bueno, tráeme uno de esos Tiene palta Lo peor es que está buenísimo Y me iba a decir que un perro caliente con palta Iba a ser tan bueno Ahora ya sé que voy a estar comiendo todos los días Que no sabes lo que me acabo de comer Un perro caliente con aguacate Perdón, un completo italiano Y es italiano porque figura en los colores de la bandera Yo sé, suena extraño Pero es demasiado bueno Créeme, mi padre Que cuando llegues aquí, te vas a querer comer como tres Hay que echarle aguacate a todos Si quieres, a la sopa A la carne Al perro caliente Porque el chile va a comer pasta Día, noche Sí, pero voy a tener que pedir otro Esto no alcanza Está tan bueno que miren lo que me lo comí Si quieres comer como un chileno, mi padre, échale aguacate a todos Que a todos te vas a ver bien Ya saben, yo voy a comer como un piñe que me lo comenta